Isabel II celebra su 88 cumpleaños. La reina de Inglaterra saludó a sus súbditos desde el carruaje en el que viajaba con el príncipe Philip. Cientos de personas acudieron al desfile militar en la majestuosa avenida que llega hasta el palacio de Buckingham. Ya sabes, tenemos que apoyar a la familia real y la reina es maravillosa. Es una mujer increíble y es hermoso celebrar con ella su cumpleaños. El día de su cumpleaños es en realidad el 21 de abril, pero tradicionalmente la reina lo celebra de forma oficial en los meses de verano porque el tiempo es más adecuado para las celebraciones al aire libre. Una de ellas es esta ceremonia bautizada como Saludo a los Colores, que tiene su origen durante los preparativos para la guerra cuando las calles estaban engalanadas de banderas para que los soldados las reconocieran en el combate. Gracias. 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 Gracias.